Muy buenas a todos y bienvenidos a un día más a Core Creeper Y hoy vamos a Core Keeper, Keeper, Keeper Que se me va con el glitch a Keeper de toda vida Bueno, el caso es que tenemos bastantes novedades en el día de hoy Incluso podíamos construir varias salas de farmeo Para ciertas cosas que ya explicaré más adelante Pero bueno, de momento tengo buenas noticias He estado avanzando un poquito por el mapa y tenemos dos zonas nuevas Dos biomas nuevas descubiertos Este por aquí, donde vamos a poder conseguir Iron Y luego este más al sur y hacia la izquierda Donde vamos a poder conseguir el Team ¿Veis todo esto que tengo por aquí? Ha sido consiguiendo el Team Ore este que nos faltaba Y ya tengo lo suficiente como para poder avanzar a la siguiente estación O a la siguiente nivel, para grapear todo esto Como me gusta decir grapear y que salga mal la palabra Bueno, da igual, el caso es que vamos a subir el nivel, ¿vale? Tengo ya por aquí hecho, mira, 43 lingotes de Team Bar Bastante nice Y luego ya tengo 5 de Iron Pues bueno, vamos recopilando el Iron poco a poco, ¿de acuerdo? Eh, a ver, novedades, novedades He conseguido muchas cosillas, ¿vale? Bueno, me han dado un... Un... Una estatuilla, ¿no? De estas, un... No sé cómo llamarlo Una figura, ¿no? Una figura de los de pinchos Y bueno, ya seguiremos poniendo para decorar Tengo un cofre por aquí Y realmente lo que veis Tampoco hay mucho más en este aspecto Luego tengo cosillas que he estado cogiendo de estos biomas, ¿vale? De los nuevos biomas Este bioma de aquí es de gusanos, ¿vale? Es cueva con gusanos de todo tipo y demás Que ahora iremos a verlo Y nos han dado esto de aquí Bueno, lo he ido recolectando Que es lo que hace que se formen los gusanos Y con estas cosas de aquí Haremos... Haremos granjitas Haremos granjitas Vamos a esperar un poquito A que se nos termine toda la comida Mientras vamos a ir avanzando de tier Que es lo que necesitábamos A ver Vale, para poder avanzar Lo que necesitábamos era 15 de Team Bar 6 de Copper Bar Y 1 de Madera Bueno, entonces hemos dicho 15 y 6, ¿no? Sí, venga 15 y 6 del tirón Pues tenemos que coger aquí 15 Y lo bueno es que tenemos lo suficiente Para ver si nos pidiesen Pues yo que sé 5 por una espada Lo tendríamos Pero bueno Aquí tenemos el siguiente tier La siguiente mesa Que de momento No sé dónde ponerla, la verdad Vamos a ponerla ahí pegada Aunque bueno Esto estorba aquí un poquito ahora Pero bueno De momento lo dejamos ahí Vale, aquí tenemos el siguiente tier ¿No? El siguiente nivel Que es prácticamente todo Con el Team Bar ¿No? Así que mira Con 4 y 3 tenemos para el pico Con 7 la espada Vale, podemos mejor Mira, tenemos para hacernos una mochila Con 10 de fibra No tengo hecha la cama todavía Pero creo que con los gusanos Se consigue bastante fibra Ahora miraremos cuánto tenemos Pero si nos diera para tener 15 de fibra Nos haríamos incluso el mochilote ya Vale, tenemos la caña de pescar Y bueno A partir de ahí ya Pues tenemos que conseguir bastante más Para las siguientes cosas Ok, ok Esto ya es una sala nueva Es una cama nueva Vale Esto es un puertas Sí, ¿no? Puertas, vallas Suelo Y una trampa Como de pinchos, ¿no? Belén de Amash 51-61 Ojo, ¿eh? Pinchos Que con pinchos se pueden hacer muchas tramitas Y puede ser bastante interesante Y como veis Tengo unas plantitas aquí Que quiero verla Porque creo que estas plantas Nos van a dar fibra Pero claro Vamos a hacer El truqui del albendruqui Esto que realmente no sé si funciona o no ¿Sabes? Pero yo siempre lo hago Por si acaso O sea que por tenerlo bien regadito Nos den Una semillita asegurada ¿Y si realmente funciona esto? No Pero esto ya es Manías mías De todas maneras Ya se queda bien regadito Con lo cual Tampoco ni tan mal, ¿no? Venga Vamos a dejar esto así De momento solo me interesa coger esto, ¿vale? No nos vamos a liar aquí tampoco mucho Que me quiero ir lo antes posible Fibra Y fibra Y estos son Para que lo veáis ¿Vale? Semillas así De gusatapos De seda de estos Uno aquí Otro aquí Perfecto El móvil que se me está quedando sin batería Un grande móvil Sin problemas Vale Y Y dos de fibra Vale Bien, bien, bien No he tenido la fibra guardada Como veis tengo un montón de cosas por ahí Vale, fibra aquí Treinta y seis de fibra Bueno, vale Vamos ¿Cuánto tenemos de...? Tenemos veintiocho Lo vamos a gastar entero Vamos del tirón Y esto ya se ha acabado, ¿no? Vale Esto ya lo tenemos Tenemos comida ya Para aburrir Para irnos tranquilamente Entonces, a ver ¿Qué podemos hacernos aquí? Pensemos Pensemos por un momento, ¿vale? Diez de fibra ¿Cuánta fibra necesitamos? Por dicho que la teníamos Los cofres no se ha organizado hace nada Con lo cual Treinta y seis de fibra Se viene Se viene Se viene Venga A ver Mochilote Por un lado la mochila Sí, amigos Sí Esta mochila Mira, 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 mira Espectacular Tenemos una por aquí Para este tipo de cosas Que nunca se sabe Ok, ok Vale Ya tenemos la mochila Y nos sigue sobrando Demasiado Mira, con madera Y clay Esto es un muro Que se puede pintar Bueno, ya A ver, a ver, a ver O sea, esto dice que Dice Salón pintable Pues sí Un muro que se puede pintar Para ser animado Con colores O sea, que esto no es una cama Esto es un muro El suelo Que también se puede pintar La valla Y las trampas Pero de momento Me voy a guardar esto Porque vamos a necesitarlo A ver, lo primero Una espada Porque nos va a venir muy bien El pico también Vale, perfecto Nos quedan 13 Nos quedan 13 Vale, hasta que consigamos más Es importante saber Que queremos hacer Mira, para hacer raíles Una mesa de alquimia Bueno, bueno, bueno La tabla para pintar Para hacer la pintura Para hacer alquimia O sea, podemos hacer pociones Y todo Bien, bien, bien Raíles Para poder automatizar Un poco más el tema Bueno, bien, bien, bien Y luego ya Para lo siguiente Ok Pues no sé si hacer el yunque Con 8 Nos quedarían 4 Hombre, sigue interesante Para ver luego Lo que nos requiere Pero vamos a hacernos Vamos a hacernos La caña de pescar Y el yunque Porque Cosas decorativas No me interesan ahora Así que de momento Lo hacemos así Y nos hemos quedado Con uno El tirón Ahí A guardar Ya conseguiremos más Bien Bien Tenemos bastantes cosas Así que de momento Vamos a cambiar esto Esto lo vamos a poner aquí Esto lo vamos a guardar Ahora junto con esto Vale Y a partir de aquí En principio Todo va bien Todo va bien Vale Pues aquí guardamos Las herramientas de equipo Vamos a ponerlo Estaba Este estaba yo creo que aquí Vale La fibra vamos a poner aquí De momento Que seguramente la cambie Pero bueno Vale No nos entendremos mucho más Y aquí vamos a poner El otro iron De momento así Luego ya lo iremos cambiando Y bueno Aquí tenemos Con copper Timbal y fibra Va a ser el siguiente tier Con la siguiente armadura Vale Ok Ok Mira Tirachinas 43 de 51 Que es el que tenemos ahora ¿No? O sea que tenemos El tirachinas este que tenemos El slingshot Básicamente es el de tier superior Ya O sea que ni tan mal ¿No? Ni tan mal Y luego un escudo Bueno ya iremos viendo ¿Vale? Cosillas nuevas Que ya iremos viendo poco a poco De momento Lo que nos interesa Es conseguir Mucho más Más 74 de pesca Madre mía Nos interesa conseguir Mucho más team Y vamos al lío Ya está Vámonos El tirón No lo pienses más Bueno Vamos a llegar De hecho aquí tengo que poner Ya alguna puerta o algo Porque se nos complica la cosa Nos vamos a esta zona de aquí ¿De acuerdo? Así que Nos vemos por aquí Bueno gente Ya estamos llegando a la zona ¿Vale? Estamos aquí Porque esta salita de aquí No la quise coger No la quise tocar Porque fijaros lo que tenemos aquí Ojito eh ¿Qué será esto tú? Poco poco se habla De esta sala eh Vamos a antorcharla Ahora sí La vi Pero me resistí No quise tocar nada Y dije La vemos todos juntos Eh Bueno pues De momento Vamos a quitar la comida Que me parece interesante Llevármela Más que nada Porque comida gratis Siempre viene muy bien Luego me imagino Que esto A modo decorativo Me lo puedo llevar Estas están rotas Nada Vamos ahora con este pico Esto va voladísimo Vale Esto será un muro Que seguramente Ya os digo Que en un futuro Posiblemente nos den En algún En alguna nueva zona Pero como no lo sé Pues aquí Arramplamos un poquito Con todo Vale Ok Ok Vale Y esto La única manera De llegar Pues es poniendo Un puentecillo ¿No? A ver Oh Un pedestal Golden Herberry Pero bueno Y de esto No puedo tener Yo semillas Y esto Un pedestal Vale O sea Un pedestal Y había una semilla Dorada Vale Dice que es una variante De Es una variante De estas Bueno Vale Es tridente En comida Sí Es comida O sea Bueno Bien Sin más Ok A que por aquí Se podía llegar He puesto el puente ¿Sabes? Bueno Pues nada Listo Esto Me lo llevo Y me lo apunto De decoración Así como queda esto Venga Sigamos Bueno Sigamos Que ya entramos Gente Ya entramos Vale Bueno La armadura Tengo la misma Con lo cual Se nos puede complicar Un poco Vale Ya estamos En la zona nueva Y a partir de ahora Vamos viendo poco a poco Y con calma A ver que sucede Bueno gente Ando huyendo De un enemigo Más que nada Para que lo veáis Me ha adentrado aquí En una pequeña caverna Estaba subiendo hacia arriba Porque parecía bastante curiosa La cavernita esta Con todo el suelo así Le entorro Y ahora vamos a subir Para arriba Para que lo veáis Oh 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 Que dices Que dices Pero que eso es un boss Loco Pero bueno Eso Eso Si que no me lo esperaba Pero vamos Mira un poquito de Bueno de ti Pero bueno Que ha sido eso Por dios Que alguien me lo Hay quien me puede explicar Eso Yo aquí todo contento En plan Mira un poquito de oro Vamos a hacer una cosa Ehhh Claro Como han Que por aquí pasa el boss ¿Sabes? Nada De gratis Pues hemos encontrado La zona del boss O O la zona por la que pasa el boss Flipa eh Que se ha llevado Todas las antorchas Loco Vamos a ponerlas En las esquinas Para si de esa manera Pasa Y va por la esquina Que no se las lleve Lo mismo hace un recorrido El boss eh No se A mi me ha dejado todo loco Me he metido por la caverna Por esta de aquí Y me ha dejado Loquísimo Por aquí hay un cofrecillo Vamos a cogerlo Loquísimo me ha dejado Vale Un mineral Que bien Vale Llévate esto también Vale Es que me he quedado loco Loco Vale Cuidadito Cuando se escuche Retumbar Hay que hacer un hueco En la pared Y quitarse Como si no hubiese un mañana Ya está No hay mucho más En ese aspecto Vale Bueno pues Se ha quedado buena hueva ¿No? Voy a seguir recolectando cosillas Bueno gente Pues ahora sí que sí Vamos a seguir subiendo Para arriba Estoy aquí recolectando Cosillas No sé como tengo el inventario Bueno aún tengo Aún tengo hueco en el inventario Y mira Mira las antrochas Que he ido poniendo Y me ha ido quitando El bichejo Vale Vamos a ver Poco a poco Que por aquí ya salían Esto de aquí Esto también Mira esta Como estaba escondida No se ha quitado Vale Y por aquí ya salían gusanos De los que quiero que veáis Hay tipo No, 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 no Toma bicho 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 Que fuerte ¿No? Vale O sea que cada X tiempo Le da por pasar Y revienta Todo lo que hay En este pasillo Te digo una cosa Eso nos viene Muy bien Para la hora De farmear Si él mata A los bichos Oye Si queda algo Para nosotros Vamos a coger Esto de oro Que hay que ir Farmeando Poquito a poquito Ay Venga Tienes hambre Coma ahí un poquito Crack Es que claro Se nos llena De morrallita Se nos llena De morrallita Todo Y claro Vamos a seguir Abriendo Ahí Perfecto Ahí lo tenemos Vale Aquí estamos Aquí estamos La zona que yo Buscaba Buenísima Con esta espada Dos toques Increíble Vale Aquí es donde Se fabrican Los gusanos Entonces ¿Qué hay que hacer Para que no salgan más? Ir quitándolo Lo vais quitando Y ya está Asunto hecho Quieto Suelo Ahí 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 Y así Uff Que bueno Eh 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 Estos Quitan bastante No le gustan nada Las lamparitas Y las quitan Como buenos gusanos Que son Mirad lo que me ha quitado Uff De un golpe Loco De un golpe Encuentro una cosa Por aquí Interesante Así que vamos a echarle Un vistazo Pero antes Pero antes Vamos a poner Esto aquí Hacemos así Ahí estamos Y vamos a reparar El pico Ahí Vamos Hasta arriba Eh Corre, corre ¿Qué pasa? Quiero ver cómo pasa Faz ilusión Mirad Qué bicharraco ¿Eh? Qué bicharraco Tú Bueno, a ver Tengo por aquí Rayles Eh Me lo quité La torcha Hombre Ahí Gracias Ole Ole Vale Rayles Zona cortada Aquí hay que volver Es que ahora no tengo Mucho espacio en el inventario Pero Aquí habría que volver Como abro rápido camino Eh Sí, 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 sí Vamos a Quitar esto de aquí Vamos a llevar esto Estamos llevando hasta ahorita Y vamos a ir a tope con todo Vale, pues aquí habría que volver Tenemos espacio Bueno, ven unos raíles Nos podemos llevar, ¿no? Vamos con esto Venga Nos llevamos unos raíles Que en un futuro Lo utilizaremos Y mucho O eso espero Vale, raíles que nos llevamos Vale Seguimos investigando ¿Estamos yendo? Mira, mira, mira Todo el camino Que hemos hecho hacia arriba Bueno, 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 bueno Al final llegamos al boss Bueno, 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 bueno Qué sana, espectacular Esto es oro, ¿no? Roca de oro Sí, 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 sí Vale, voy a antorchear todo esto ¿No puedo poner ahí una antorcha? Verás como si puedo poner una antorcha ahí ¡Ole! Buenísimo Tenemos de todo Buenísimo Oh, un vagón y todo Bueno, 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 bueno Con vagones y todo, tú Bueno, bueno Que no vamos a hacer nuestros primeros raíles ¿Yo puedo montarme aquí o algo? ¡Ole! Oh, qué bueno Voy a toda leche con esto, ¿eh? Bueno, bueno Voy a antorchar todo esto Ya vendría por ello Otra armadurita Más bombas ¡Bum! Un par Eso sí que me interesa Fuera esto Bueno, espera Fuera esto Y dame Me alejo para poder cogerlo Tienes que alejar un poco Si no, no te lo devuelven Y por lo que veo Pasado un tiempo, ¿no? Bueno, que tampoco tengo espacio Vale, ahí lo dejamos Como no se van a ir Ahí lo dejamos Ok Y esto sí que no lo llevamos Oh, se me acaba de ocurrir Una idea Con el pasillo del gusano Y las trampas Si pones todo ese pasillo lleno de trampas Y a la que pasa el gusano Es que no quitarán mucho Pero... Ah, bueno, no sé cuánto quitan Pero puede ser una trampita muy rica En mitad de todo ese pasillo Llenarlo de pinchos Bueno, bueno, bueno La que le podemos liar al gusano Es espectacular Vale Me voy para base, chicos Me voy para base Porque estoy hacia arriba Hemos avanzado Mira qué camino hemos hecho Y seguiremos este camino Hasta el boss Seguro Pero primero tenemos que ir al boss Que tenemos aquí Así que bueno De momento nos vamos para base Ya estoy en base, gente Ya he estado fundiendo prácticamente Todo lo que habíamos traído Ya nos quedan nada Tres Y se nos va a quedar un total De pues casi 90 O sea que en un principio Nos ha dado nada, nada mal Bueno, vamos a poner De estos no A ver, dame Estamos Estamos a lo que estamos Pero bueno Gracias Me das la mitad Gracias, eh Por darme la mitad La ha costado, eh La ha costado lo suyo Pero al final me ha dado la mitad Bueno, el caso es Que con todo lo que tenemos Vamos a acabar de hacer el tier Todo este entero El nuevo tier Directamente incluso Podríamos hacernos Las armas Las armaduras Sí, 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 sí Fibra, fibra, fibra Teníamos 36 de fibra Con 18 Dame toda la fibra Dame toda la fibra, papá Vale, vamos a ver Cosas que nos faltaban por hacer Por un lado Quieto Vente a la mesa normal y corriente Por un lado teníamos La cama, vale Vamos a hacer la cama Que yo creo que ya está bien ¿Qué hace la cama? La cama básicamente Lo que te hace es Vamos a poner aquí fuera de momento Ahí estamos Tú te metes en la cama Y lo que te hace es subirte la vida Vale, tienes una regeneración de vida Sin más Esto puede ser bastante bueno El llevártela por ahí De repente está bajo de vida Te encierras en una esquinita Te curas la vida entera Te levantas y sigues Vale Yo creo que es una cosa bastante worth Porque no sirve como punto de spam Ya que respaneo siempre aquí Que es nuestra base principal Cosa que está bastante bien Yo me la voy a llevar Y seguro que le daremos más de un uso Vale, esto por un lado Y ahora por el otro lado Tenemos cosillas que hacer Vale, tenemos por aquí que nos faltan Mira, slime Tenemos 16 de slime Era aquí, ¿verdad? Sí Vamos a cogernos 16 de slime Perfecto Vale ¿Y esto qué significa? Pues que con esto vamos a hacerlo prácticamente todo Bueno, vamos a ver qué nos queda ¿Por qué no podemos hacer eso todavía? Ah, he cogido la baba de slime Y lo que queremos es el slime entero en sí, ¿no? Sin problemas ¿Queremos slime enteros? ¿Y verdaderos? Pues aquí los tenemos Ahora Ahora sí que sí Vale, y luego ya recolocaré todo esto en una sala aparte del siguiente tier Y así iremos avanzando Bueno, el caso es que nos faltaba El camperter Por un lado Nos faltaba la mesa de alquimia Por otro Nos faltaba para hacer las pinturas Por otro Lo de los raíles Por otro ¿Qué tenemos? 58 Vamos a coger 10 trampas Para probarlas No en el día de hoy Pero las probaremos Estas de momento Las voy a coger de las otras puertas Para no seguir gastando Team Y luego tenemos vallas Vayas a modo decorativo No vendrán nada mal Pero bueno De momento lo dejamos por ahí Cosa que Vamos aquí spameando cosillas Para ir viendo cómo son Y ya las iremos moviendo ¿Vale? Eso es Vale, vamos a sacar aquí Un montón de cositas, ¿eh? Vale Entonces empecemos ¿Vale? ¿Qué es esto? Vamos a ir viéndolo poco a poco ¿Vale? Lo vamos a ir traduciendo Con calma y facilidad Y vamos con ello A ver Esto básicamente dice Cubre suelo frío Y hace Es una alfombra ¿Vale? Es una alfombra Que se hace con Con uno de fibra Bien, bien Está bien Luego tenemos pedestales Luego tenemos Antorchas decorativas Pero Pero esto da luz ¿O no da luz? Ya veremos a ver Y decorative pot Esto es Lo que viene a ser Una jardinera ¿No? Un ¿Cómo se dice? Un macetero ¿No? Un macetero Una jardinera Llamarlo como quieras Pero esto es lo que es Vale A ver si controlo Ok Vale A partir de aquí Que tenemos Crafting de pociones Poción de vida Slime Y herberry Interesante ¿Vale? Pociones de vida Pociones de energía Meleda match Es decir Golpe con espada Más 32,5 Durante 30 segundos Ni tan mal Más 34 de armadura Vámonos Y las explosivas Me gusta Me gusta Porque se consiguen Con cosas fáciles Me gusta bastante Vale Siguiente Pinturas Bueno Las pinturas Pues colores Primario y secundario Oh que bonito Vale Entonces con lo mismo Con slime Y madera Slime y madera Madera tenemos de sobra Tenemos una buena granjita Y haremos Haremos cosas Haremos cosas Vale Y por aquí que tenemos Efectivamente Para hacer los raíles Y hacer esto Para poder Ir rápidamente A la otra punta Del mapa Así que bueno 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 Se vienen cositas Se vienen cositas Y para lo siguiente Que lo que necesito Es el El team bar O sea el team bar No perdón El El iron bar Para poder Hacer lo siguiente Que el iron bar Ya es en la zona O sea básicamente La zona es Esta de aquí Pero bueno Yo creo que ya Va sin mediar La armadura Que de hecho No la podemos hacer ya Hacemos la armadura Tucha ya del tirón Y ya acabamos ahí Por todo lo alto Bueno 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 Esta es 7490 2.5 7490 Y 2.5 Esta es mucho mejor ¿No? 7490 Y ataca Cada dos segundos Y medio Y esta es 61 a 73 Es decir Mucho menos Y ataca Cada 3,3 segundos Esta es como Mucho más lenta A ver Lo puedo hacer Por los loles Por ver Pero esta es Tremendamente peor Que esta No llego a entender Que esta sea peor Que esta Pero bueno Probaremos a ver Luego tenemos El tirachinas Que es el mismo Que tenemos nosotros Y luego tenemos Un escudo Que reduce El daño Tal tal Más nueva La armadura Bueno pues Sin mucho Escucha El tirón Venga Tenemos todo hecho 12,6,5 Si bueno La armadura Evidentemente Es bastante mejor Esto no hay No hay muchas dudas En esta parte Pues hemos mejorado Bastante en cosillas Y luego El escudo ¿Dónde iría el escudo? Ah El escudo iría En vez de la De la linterna Vale, 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 vale Esto pues el escudo Lo podemos llevar Y en el momento De pelear Le daríamos caña Vamos a ver Porque Offensive Vale 10, 12 ml Da más 2% ml De tal, tal, tal Si yo me cambio La espada Aquí no Un segundito Ahí A ver si nos cambia Las estadísticas 68, 42 83, 101 O sea 83, 101 De malé 2% de mele speed 5 crítico Tenemos 68, 82 83, 101 Claramente Esta espada Mucho baja Vale, pero Bueno La probaremos Por los loles Y esas cosas Y solo nos quedan Las trampas Ver como funcionan Las trampas Y ya con esto Acabamos He estado cerrando Por aquí Porque se estaban Colando los slimes A ver slime Yo te pego Tú vienes a por mí Yo pongo la trampa ahí Si yo paso por encima No pasa nada Y yo ¿Y puedo recuperarla? Esto está rotísimo Esto Esto está rotísimo Y para lo que quiero hacer En el siguiente episodio No sé si miré A por el boss O hacemos el boss Y esto que quiero hacer Pero Se vienen cositas ¿Dónde está el trozo De muro que he quitado este? Se vienen cositas ¿Eh? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Vale, pues Dicho esto Yo lo voy a dejar por aquí Hoy día completito En el cual hemos avanzado Un nivel entero Hemos subido de tier Llevamos como un pollito amarillo Mira, si me pongo así Soy como un pollo amarillo Tal cual Voy a marcarle menos Si quieres Que ese no es el amarillo Bueno, da igual Ya tenemos un tier nuevo avanzado Ya estamos pendientes del siguiente Ya tenemos dos bosses Más o menos localizados Y a partir de ahí Pues solo nos queda Yo creo que ya irá por los bosses Si quiero hacer un par de cosas chulas Y nos vamos a por los bosses Pero espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Gracias